La deuda. Nueva versión. Cuentan por ahí que si una persona muere trágicamente y en su corazón existía rencor, ese lugar queda marcado por la sed de venganza, por las ansias de querer cobrarse una deuda. En el siglo XVIII ocurrieron muchos sucesos de este tipo que marcaron las principales calles de la ciudad. Este es el caso de lo que hoy conocemos como la calle de Santa María, en donde en aquella época se ubicaba una taberna muy famosa, porque justamente en este sitio se reunían los maleantes más temidos de entonces. Se cree que la verdadera razón por la cual la taberna se volvió famosa fue por el temor que tenían las autoridades de entrar, pues según dicen, ahí apuñalaban a cualquier representante de la ley que quisiera poner orden. Pedro era el lampón más conocido por todos. Además de ser certero con su espada, siempre llevaba la cartera llena de oro, por lo que muy a menudo pagaba la cuenta de cuanto maleante estuviera en la taberna. Cierta noche, Pedro invitó a unos cuantos a que siguieran bebiendo en su casa. Quienes recibieron la invitación fueron con gusto. Para llegar a este lugar tuvieron que atravesar el cementerio, lo cual hicieron con burlas y empujones, moviendo una que otra lápida y pateando cuanta tierra tuvieran enfrente. Muestra de que respeto no iba de la mano con ellos. Ya entrada la noche y bastante pasados de copas, se abrió con violencia una de las ventanas, dejando entrar un aire aterrador. Los presentes se sintieron intimidados y le pidieron a Pedro que cerrara la ventana, pero este se negó argumentando que disfrutaba los lamentos de los muertos, que eran como un coro para sus oídos y que de ellos vivía feliz. Y no estaba tan equivocado porque lo que nadie sabía es que Pedro obtenía su oro de aquellas personas que ya no podían defenderse. Pero como sus compañeros de copas no soportaron más sus palabras, tomaron sus pertenencias y salieron del lugar. Esto no le importó a Pedro, quien estaba seguro de que pronto enterrarían a uno de los viejos más ricos de la ciudad, lo que seguramente le dejaría una cuantiosa fortuna. Ese momento no tardó mucho en llegar, pues el viejo estaba tan enfermo que al cabo de tres días ya celebraban su cepelio. Pedro esperó a que anocheciera para poder profanar la tumba del rico hombre, y como era de esperarse, aquel fue enterrado con sus joyas más preciosas y con finas vestiduras. De todo se apropió el ladrón. Aquel robo parecía todo un éxito, a no ser porque en aquella ocasión su vecina lo sorprendió. Claramente el ladrón vio como la anciana lo observaba fijamente tras la ventana. Llegando con esto a desatar su furia contra ella, en cuanto el día llegó, se presentó ante su puerta insultándola y advirtiéndole guardar silencio. Esa mujer tenía fama de ser bruja, y recordemos que en aquella época se castigaba a todas aquellas personas que se creían tenían pacto con el diablo. Pero tal vez la mujer se hubiera salvado de la inquisición si no hubiera sido porque Pedro le dio más fama de la que ya tenía. Le hizo creer a todos que él era testigo de sus actos de hechicería, y pronto los inquisidores fueron a apresarla. Su condena sería la horca, y para ayudarla a salvar su alma del infierno, la enterrarían en el cementerio junto al viejo que había muerto días atrás. Pedro estaba feliz porque sabía que con su muerte su secreto estaría a salvo. Él fue de las pocas personas que estuvieron presentes en su condena. Justo en el momento de la sentencia, la mujer le lanzó una mirada desafiante, y después de unos segundos, ésta se clavó ya sin vida en los ojos del profanador. Y en cuanto llegó la noche, un aire se dejó sentir en toda la casa de Pedro. El hombre recordaba vagamente que la bruja llevaba en el cuello un amuleto, el cual debía valer algo, pues se veía bastante antiguo. Por mucho que intentó contenerse, esa misma noche estaba en el cementerio al pie de la tumba. No tuvo que cavar mucho, así como tampoco invertir mucho esfuerzo en destapar su tumba, ya que la mujer había sido enterrada sin ataúd, de modo que después de unas cuantas paladas ya estaba frente al valioso amuleto. Pedro tomó el amuleto y sin darle importancia a la tumba, la tapó como pudo, pero en cuanto llegó a su casa, escuchó un terrible gemido. ¡Pedro! Parecía oírse en el viento. Aquel lamento provenía del panteón. Pedro comenzó a sentir miedo, y encendiendo una vela, se asomó por la ventana, para ver si podía ver algo. Pero nada. No alcanzaba a ver a nadie en el lugar. Se fue hasta su cama y ahí comenzó a intensificarse el lamento. Al asomarse nuevamente por la ventana, pudo ver sobre las tumbas una sombra que se movía con gran facilidad. Unos segundos bastaron para que esta sombra estuviera posada frente a él, sosteniéndose en el aire y mirándolo fijamente a los ojos. Se trataba de aquella anciana que había sido condenada. Pedro estaba paralizado y poco pudo hacer para recobrar las fuerzas. Sentía que esa mirada lo absorbía. Tienes una deuda conmigo, dijo el espectro de la anciana. No solo has provocado mi muerte, sino que además has profanado mi tumba. No, tú estás muerta, dijo con temor Pedro. He venido a cobrar la deuda. La leyenda cuenta que Pedro amaneció muerto, y cuando las autoridades determinaron la causa de su deceso, se supo que había sido de un paro cardíaco. El temor de este hombre debió ser muy grande como para acabar de esa manera. Pero la historia no acaba ahí, pues según se dice, a partir de esa noche se dejaron escuchar lamentos provenientes de un hombre, y minutos después de esto, se veía claramente que dos sombras llegaban juntas al panteón, y entrando juntos a una tumba en donde se suponía descansaba la anciana. La casa de piedra. Pilar Obón. En Valle de Bravo, en el Estado de México, existe una casa que tiene una extraña historia. Es de piedra, como muchas de por ahí, pero no se parece a ninguna otra. Todavía la gente del lugar se persigna cuando tiene que pasar frente a ella. Nuestra historia comienza a unos 20 años atrás, cuando Rolando Trigos decidió hacer realidad su sueño de tanto tiempo, y comprar una casa en Valle de Bravo, donde iría los fines de semana con su esposa Marisa y sus dos hijos, Mauricio y Rolando Junior. Buscando por su cuenta, se fijó en aquella casa abandonada, de la cual colgaba un oxidado letrero de se vende. Le llamó la atención el hecho de que la gente se hiciera cruces al pasar frente al saguán. Preguntando, le dijeron que en aquella casa se había cometido un crimen, y que estaba embrujada. La gente decía que un hombre avaro, muy rico, le habían quitado la vida a sus sirvientes para robarle algunas ollas de oro. Le habían quitado la vida a sus sirvientes para robarle una olla de oro, que según rumores, tenía escondida ahí. Pero los sirvientes fallecieron en circunstancias misteriosas, sin encontrar nada. Y el único heredero de la propiedad, un pariente lejano que vivía en Estados Unidos, la había puesto a la venta, sin éxito hasta ese momento. La gente juraba que se oían ruidos extraños en esa casa, y que a veces, algún trasnochador había visto merodear por ahí al espectro de un hombre viejo que traspasaba el mulo de piedra, y entraba en el lugar. El señor Trigos, hombre práctico, no creía en esas cosas de espíritus y fantasmas. Se comunicó con la agencia corredora de bienes raíces, y pidió que le mostraran la casa. Esta se hallaba todavía amueblada, y cubierta de polvo hasta los topes. Las escaleras eran un poco estrechas, pero el resto estaba bien, así que negoció y compró la casa, decidido a remodelarla. Pronto, un ejército de albañiles al mando de Eligio Martínez, maestro de obras, se dedicaba de lleno a la renovación de la vieja casa de piedra. Nunca, en ningún momento de la obra, vieron a ningún fantasma, lo cual le sirvió al señor Trigos, para corroborar que la siniestra historia de la casa embrujada, no eran más que patrañas. Un fin de semana, cuando viajó a Valle para ver los progresos de la obra, le comunicaron que Eligio tenía dos días sin presentarse al trabajo. Según Remigio, el azulejero, había encontrado algo en una de las habitaciones, y lo había sacado de ahí de noche, sin dejar que nadie lo viera. —Pero yo sé lo que fue, patrón —dijo el trabajador. —Fue la olla de oro del avaro. —Por favor, Remigio —exclamó el señor Trigos—, no me salgas con esas tonterías. El azulejero se limitó a indicarle que lo siguiera. Juntos subieron por las estrechas escaleras y llegaron al cuarto principal. Ahí, en la pared destrozada a masazos, se veía claramente una forma redonda. —Ahí debe de haber estado la olla, patrón. Vea que no le estoy diciendo mentiras. Un poco agitado, el señor Trigos examinó el hueco. Sus bordes eran perfectos. Como si… como si alguien hubiera puesto ahí una olla grande y lo hubiera emparedado después. —Vaya usted a reclamarle —dijo Remigio. —Ese dinero es suyo, patrón. El señor Trigos decidió que no iba a hacer nada por el estilo, y se olvidó del asunto, porque prefirió no creer la historia del azulejero. Asumió la dirección de la obra, y en un mes, la casa de piedra estaba completamente remodelada. La familia se reunió en pleno para inaugurar la casa, dando una fiesta para sus amigos y parientes. La gente del pueblo observaba asombrada como la vieja casona embrujada brillaba ahora con sus paredes recién pintadas. Su jardín recién sembrado, el saguán bien barnizado. Esa noche, cuando los invitados ya se habían marchado, el señor Trigos, su esposa y sus hijos salieron al pórtico a tomar el fresco antes de irse a dormir. Era una cómoda verana que daba al jardín. La noche era clara bajo el cielo estrellado, y un concierto de grillos y chicharras amenizaba ese momento familiar. —¿Cómo voy a creer que dicen que esta casa está embrujada? —comentó el señor Trigos, encendiendo un cigarro. —¿Pero y la olla que encontraron, papá? —preguntó Rolando Jr. —No nos consta que hayan encontrado ninguna olla, querido —dijo Marisa, la madre. De pronto, los insectos se enmudecieron y la noche cayó en un silencio pesado. —¿Qué pasa? —volvió a preguntar Rolando Jr. —Debe de haber algún animal por aquí —respondió su padre. —Los insectos se callan cuando se sienten amenazados. —Papá, un señor acaba de entrar por la pared —dijo el pequeño Mauricio, señalando hacia el muro de piedra que colindaba con la calle, cubierto ahora por un exuberante bugambilia. La familia miró hacia el sitio indicado, pero todo lo que pudo ver fue una tenue neblina levantándose del césped. —¡Mauricio, no digas mentiras! —regañó su madre al niño. —No son mentiras, mamá, yo lo vi. Era muy viejo y se veía como enojado —se defendió el pequeño. En ese momento, el padre de familia dio por terminado el asunto, proponiendo que se fueran a dormir. El comentario del niño había estado muy cercano a la descripción del espectro que la gente le había dado y que el pequeño no conocía, cosa que causó en el señor Trigos una leve inquietud. Quizás uno de los albañiles se lo contó, pensó el hombre, y sin reflexionar más, dio por buena esta explicación. La noche se volvió fría. Después de acostar a los niños, Marisa entró al cuarto que compartiría con su marido. Lo encontró mirando por la ventana y lo abrazó por la cintura. —¿Contento? —Más que nunca —dijo él estrechándola. Abajo en el jardín, la tenue neblina comenzó a tomar forma. La luz de la habitación del matrimonio trigo se apagó. Una hora más tarde, fueron despertados por gritos aterrorizados. —¡Mamá! ¡Papá! ¡Auxilio! Se levantaron presurosos y en unos segundos cruzaron el corredor que los separaba del cuarto de los niños. Rolando Jr. estaba pegado a la pared, blanco como una hoja de papel, mirando impotente a la cama de Mauricio que se sacudía violentamente, mientras el niño aterrado hacía lo posible por no caer. El señor trigo se precipitó hacia la cama y arrancó a su hijo de ahí. En cuanto lo hizo, volvió la calma. La familia se reunió en un rincón del cuarto y Mauricio dijo con un hilo de voz, —¡Fue el fantasma, papá! ¡Te lo juro! ¡Él movió mi cama! Quizás por primera vez en su vida, el señor trigo se quedó sin palabras. No había una explicación racional. No había una explicación racional para lo que acababa de suceder. Sorpresivamente, cuando menos para él, fue su esposa quien tomó cartas en el asunto. —¡Espectro! ¡Déjanos en paz! ¡No vuelvas a tocar a mis hijos! —gritó mientras su esposo la miraba asombrado. —Marisa, no vas a creer que... En ese momento, una de las ventanas que, según el señor trigo, los había cerrado perfectamente unas horas antes, se abrió con violencia. El aire helado de la noche penetró a la habitación, llevando con él a una especie de nube de niebla. Y ahí, ante sus ojos, la neblina se materializó en la forma de un espectro muy anciano, que de pronto se lanzó hacia ellos. —¡Resistan! ¡No puede hacernos nada! —advirtió Marisa. El espectro los atravesó, una corriente fría y húmeda que pasó por un fragmento de pesadilla, para perderse en el muro posterior. Hoy, veinte años después, la familia trigo sigue yendo a su casa de piedra. Todos han visto el triste fantasma del avaro subir por las estrechas escaleras, entrar por el muro del jardín, desaparecer en las paredes como una sombra. Nunca más se ha portado violento. Ellos han aprendido a convivir con él. Y ya no les importa que la gente, al pasar por la casa de piedra, se siga santiguando. ¿Pero qué fue de eligio el maestro de obras? Poco después de estos eventos, se convirtió en un acaudalado prestamista. El pueblo murmuraba que el oro que encontró en la casa de los trigos lo había hecho inmensamente rico. Dos años más tarde, durante una tormenta, un rayo atravesó a eligio, quitándole la vida instantáneamente y liberando de deudas a toda la gente que le debía. El pueblo dice que fue el justo precio por haberse apropiado de un dinero que no le pertenecía.